¡Música! Después de hablar de política, es el momento de la economía. Y cuando planteamos la economía y los escenarios relacionados con el tema de la inflación, estamos hablando de títulos que verdaderamente asustan, ¿no? Bueno, muchos nos levantamos temprano hoy para ver si había conferencia de Caputo, finalmente se pateó para mañana. Y apareció Adorni, canchereando un poco, ¿no? Sí, que no fue lo mismo, canchereando un poco, ¿no? No fue lo mismo, absolutamente. Pero bueno, seguramente mañana ya hay primeras definiciones, sobre todo se están esperando novedades del mercado respecto a la cuestión de una mejora, una mejora en el tipo de cambio, si se hace una devaluación para corregir el atraso de los últimos meses. Pero bueno, son todas todavía muchas incógnitas. En este plan, que le vamos a preguntar al economista que invitamos hoy, de cómo se empieza a corregir y a un poco poner en orden la macro. Todo lo que hay que poner en orden. Por eso saludamos a Marcelo Capello, es economista, vicepresidente del Giral, a cargo de la conducción del Giral. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, un gusto acompañarlos. Bueno, y la pregunta está formulada, ¿por dónde se arranca, digo, con tanta cuestión patas para arriba que muestra hoy la economía argentina? Bueno, son varios de los puntos que hay que cambiar y los atacarán seguramente en forma simultánea. Atraso cambiario, déficit fiscal alto, eso lleva también al plan monetario. ¿Por cuál podemos empezar? Por el tipo de cambio. ¿Por qué el tipo de cambio? Está atrasado, pero además no hay reserva en el Banco Central, por eso no aguanta mucho más. Si hubiese ganado masa, también iba a tener que hacer algo con el tipo de cambio. A lo mejor disfrazado, pero algo iba a tener que hacer, porque se podía hacer uno, dos, tres meses más lo que se venía haciendo, pero no cuatro años más. ¿Y a cuánto llegarían? Ahí hay dos versiones. Una es que abrí un salto de una vez y otra versión, salto en dos veces. Salto de una vez sería unificar, o sea, eliminar el C, porque la gente pueda comprar y vender libremente dólares. El dólar oficial se iría al nivel del blue, actualmente es alrededor de mil pesos y uno podría comprar y vender. Eso es difícil que ocurra de entrada porque el Banco Central no tiene dólares, en realidad tiene menos de 12 mil millones, neto, negativo. Y además, conociendo cómo funcionamos los argentinos bajo incertidumbre, y si podés comprar libremente dólares, muchos, por ejemplo, desarmarían un plazo fijo en pesos para ir a comprar dólares, sería bastante arriesgado inicialmente. Entonces, la segunda versión es que pasa a un dólar más alto, pero con un cepo residual. Se habló de 650 pesos, a mí me parece que puede ser un número como para que después, si es un poco más, 750, 800, 700, que no sea tan diferente a 650. Ya la gente se acostumbró a que podría haber sido 650. Y un retoque en febrero o marzo. Y otro retoque cuando entren los dólares de la cosecha, ya para salir del cepo. Bien. Pero saliendo del cepo ya cuando estén entrando dólares, y si en ese periodo, en esos meses, se genera más confianza con un plan que pueda funcionar, esa espuma que tiene el tipo de cambio blue podría desarmarse. ¿Cierto? No le haces pasar a la sociedad por una unificación rápida que te puede llevar a un blue que quizás sea demasiado alto. Ahora, Marcelo, no hay dólares, vos decías, reservas netas, menos 12 mil millones. No hay dólares ni condiciones para levantar el cepo, por lo menos en estos primeros meses. ¿Qué señales o qué mensajes o iniciativas o medidas puede tomar el Ejecutivo para decir, bueno, ¿dónde levantamos el cepo? Pero mejoramos la situación, el tipo de cambio, pero vamos a ir a levantar el cepo. ¿Se puede trabajar en eso? Por lo menos, anclar expectativas. Sí, ya subiendo el tipo de cambio a un nivel razonable, suponte 700 pesos, 750 pesos, estamos hablando siempre del dólar oficial, el que sirve para exportar o importar. Ya las importaciones seguiría algún tipo de control, pero a un dólar bastante más caro, habría menos demanda por importaciones. Las exportaciones ya están cobrando un dólar de 640 pesos, o estaban cobrando hasta el viernes pasado. Por eso tampoco el impacto sobre los precios no debería ser lo mismo que si pasara derecho de 350 a 700. El desafío es que no pase lo que pasó con Massa. Bueno, lo que pasa es que Massa hizo una devaluación sin plan antiinflacionario. Una devaluación como para tirar dos meses más que faltaban para las elecciones. ¿Y en cuanto a los pesos? ¿Perdón? ¿En cuanto a los pesos? ¿No vamos a tener un gobierno que emita? Es decir, se va a secar. Yo creo que primero va a emitir, porque agarra un gobierno sin plata, para pagar a Guinaldo, yo creo que sí va a emitir. Y después de ese periodo va a decir, no emitimos más para prestarle al gobierno. Para prestarle al gobierno. Pero puede emitir para comprar y vender dólares en el mercado de cambios. De hecho, a un dólar más alto es muy probable que... Ahora, emitir, ¿no es más inflación todavía? Es inflacionario especialmente cuando se emite para prestarle al gobierno. Si se emite para comprar divisas en el mercado de cambios porque la gente vende dólares, eso no es tan inflacionario. Eso no lo van a eliminar. El punto sería que se emita, pero para no financiar el tesoro. Para no financiar un gasto público que está muy por arriba de los ingresos. O sea, un Estado que gasta más de lo que le ingresa, eso tiende a generar inflación. Por ejemplo, la convertibilidad. El Banco Central solo podía emitir pesos si entraban dólares. No le prestaba el gobierno, pero emitió muchos pesos para comprar dólares. Y no fue inflacionario. Ahora, Marcelo, en cuanto a la expectativa inflacionaria. Ya quedó instalado en la gente desde ayer que la inflación de diciembre, enero y febrero puede rondar entre el 20 y el 40%. ¿Es un número real? Digo, Miley ayer lo planteó como diciendo, bueno, es el escenario catastrófico que se viene sí o sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, noviembre yo creo que va a estar en 12, 13%. Diciembre, aún sin que conozcamos lo que pueda ser Miley, mañana, porque aparentemente mañana se anuncia, ya venía para arriba del 15, entre 15 y 20. Por ese reacomodamiento de empresas que ante el cambio de gobierno recuperan el que se había trazado, otros aumentan por las dudas lo que pasa con el tipo de cambio. O sea que eso ya está entre 15 y 20. Y hay que agregar la inflación que se pueda generar por las medidas que tome a partir de mañana. Yo veo un diciembre más cerca del 20. Lo que pasa es que cuando sube el tipo de cambio eso va a impactar en parte en la inflación de diciembre y en parte en la de enero. De todas maneras, lo de Miley diciendo que puede haber una inflación de 20 a 40%, aparentemente lo dijo en un mes, me parece una exageración, al igual que en otros temas lo puede estar diciendo para preparar el terreno para que después sea a lo mejor 25 y la gente diga, bueno, no, fue 40. Pero sí, así sea 20, así sea 25, es muy alta. Sí, por supuesto. Es una inflación que también es cambio de precios relativos. O sea, las cosas que se habían atrasado tienden a subir más que el resto y las cosas que se habían adelantado mucho, los textiles y algunas otras cosas, tendrían que subir muy poco o nada. ¿Y las tarifas? Las tarifas se van a recuperar, van a subir. Por más que Miley en la campaña lo morigeró, ¿por qué van a subir mucho? Para la clase media va a mantenerse seguramente una tarifa social. Porque para bajar el déficit fiscal, que era otro tema seguramente a tratar, como él dice, 5 puntos del PIB, y así sean 3 puntos del PIB. 3 puntos del PIB sería el ajuste para que el déficit primario sea cero. 5 puntos del PIB es para que el déficit, después de pagar intereses de la deuda, sea cero. Así sean 3 puntos del PIB, no hay ninguna medida que por sí misma te baje el gasto público en 3 puntos del PIB. Es la suma de varias medidas. Y una de las que más puede rendir en términos de reducción del déficit es gastar menos en subsidios ajustando las tarifas. Electricidad, gas y transporte. Afortunadamente para los del interior eso impactaría más, no tanto aquí, sino en AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Porque acá hace tiempo que las tarifas son bastante más altas que en el AMBA. Claro. ¿Qué imaginas, Marcelo, para la economía real? ¿Vamos a 6, 8 meses de una economía deprimida en términos de actividad, de consumo, de empleo? Sí, veníamos en recesión. Este año, sobre todo por el efecto de la sequía, hay recesión. Se va a profundizar en los primeros meses del año. Y recién puede haber alguna mejora cuando entre la cosecha. Y a su vez, las exportaciones de energía, menores importaciones de energía, litio, todo eso va traccionando todos los meses un poquito más y se puede hacer sentir más hacia la segunda parte del año. Yo creo que si en el segundo semestre ya no hay recesión, es sobre todo por el efecto que se normaliza el efecto del campo. No hay sequía, de nuevo. En las estadísticas, el campo hizo caer el producto bruto más de dos puntos del PIB este año que está por terminar y por ende esos dos puntos del PIB van a estar el año que viene. Pero es como una mejora, entre comillas, es normalizar. Pero en las estadísticas, suponte que las medidas de mi ley te hagan caer en la producción dos puntos del PIB. El campo a lo mejor se recupera en dos puntos del PIB y te lo compensa. Pero el campo en realidad se va a estar normalizando. En cambio, en el bolsillo de la gente que sufre el ajuste, sí lo va a sentir. Porque esta es otra aclaración, no se ajusta a tres puntos o cinco puntos del PIB solo con el gasto de la política. Eso en mayor o menor medida nos va a llegar a casi todos, a algunos más, a otros menos, porque es un número muy grande el de la ajuste que hay que hacer. Lo que sí hay que reconocer es que de una vez por toda Argentina tiene que eliminar el déficit fiscal. En eso hay que darle la mano al presidente. Si vino a hacer eso, hay que hacerlo. Pero no pensemos los argentinos que eso lo van a pagar solo el gasto de la política. Seguramente lo va a hacer, perderán en su trabajo algunos ñoquis del Congreso, alguna gente que no tiene mucho que hacer en el sector público, se eliminarán algunas funciones del sector público y quizás quede sin trabajo la gente que está allí. Pero eso no va a ser cinco puntos del PIB. Cinco puntos del PIB van a ser eso más el ajuste de tarifas, menor gasto en subsidios, menores transferencias discrecionales a las provincias, algún ajuste en las empresas públicas deficitarias. Y con ese trabajo debería llegar algo del fondo también, ¿no? ¿Algo? Algo del fondo. Sí, nada más que eso no afecta el déficit porque es préstamo. Los préstamos no hacen bajar, te dan financiamiento, pero no quiere decir que tengas menos déficit. Te ayudan a financiar el déficit. ¿Y cómo te imaginás para desarmar el tema del déficit cuasi fiscal, las LELIC? ¿Hay una fórmula ahí? ¿Se puede meter en la curva soberana? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, para mí siempre el riesgo de las LELICS es que detrás de las LELICS están los depósitos de la gente en los bancos. Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando se habla de dar un bono del tesoro, una letra del tesoro a cambio de las LELICS a los bancos para que venza en muchos meses, el riesgo ahí es que pasa con los depositantes. Si los depositantes van todos a buscar sus depósitos, ya no están las LELICS que vencen a un mes o los pases pasivos que vencen a un día para recuperar la plata y pagarle a los depositantes. Por eso me parece que hay que ser muy cuidadosos con esa parte. Pero si baja mucho el déficit fiscal de entrada y una parte de las LELICS se reprograma en forma voluntaria a largo plazo, no todo. Ojo, ya no hablamos de LELICS y pases pasivos. Se han ido pasando muchas LELICS a pases pasivos que vencen a un día. Con una combinación de cosas sí puede ocurrir que no haya efectos sobre los depositantes. Pero no cambiar todas las LELICS por un bono a largo plazo. Marcelo Capelo, muchísimas gracias. A ustedes. Muy amable. Bueno, Marcelo Capelo, del Yeral, aquí con nosotros. Tras la pausa vamos a seguir hablando de algo de lo que tiene que ver con esto de aplicar el ajuste en el Estado. ¿La obra pública se detiene o no se detiene? Tras la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!